Un todo de los anuncios presentados que deben haber padecido sin traumatismo, artrosis o artritis, sciatica, pago, o pongo de respalda durante el año pasado, de manera crónica, 7 pacas, omega, o begr bubbly Continuará Libra Malas perspectivas para todo lo que suponga azar Ciertos determinantes cósmicos te van a obligar a entrar en una fase algo negativa Informamos, pase mejor en el tiempo a las 8 Resumen de noticias a las 8 y 20 Nuevamente deportes a las 8 y 25 horóscopos Radio 7 y 58 minutos, hora exacta